Música De aquí al año 2030 vamos a tener un aumento de producción superior al 70% y vamos a más que duplicar la producción actual de litio en un plazo de 10 años. Música Ahora va a ser muy importante que estos que han sido elegidos hayan sido elegidos en base a fundamentos biológicos y ecológicos sólidos y no solo en base, digamos, a fundamentos estratégicos o económicos. Música 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 Gracias por ver el video.